que ha hecho falta una cosa muy importante en internet. Me gustaría que tuviera un botoncito por aquí y poder activar olores. ¿Por qué? Porque si yo tuviera ese botoncito, ahora mismo elegiría en el menú algo así como el olor de colegio, el olor de la goma de borrar, los lápices recién afilados, el papel limpio, el blog que estrenas. Y ese olor estoy seguro de que os llevaría a, no sé, 8 años, 9, 7 y os llevaría a un momento seguramente mágico. Bueno, pues eso que a mí me gustaría que hoy pudiera ocurrir en internet es lo que consigue que pase en la mente de cada uno de vosotros personas como los invitados que tenemos hoy. Ellos son los que conocen esos mecanismos que tenemos en el cerebro, en esa parte aún inexplorada y que hace que saltemos atrás en el tiempo y nos vayamos a los momentos que ellos han querido que lleguen a vuestra mente. Momentos mágicos, no es tan mágicos, especiales. Así que esta noche echo en falta ese botón, pero estoy seguro de que con la ayuda de José, Liliana y Roberto pues aprenderemos mucho de ese botoncito que estoy más o menos convencido de que algún día tendremos en algún menú de alguna aplicación y que podremos activar en momentos como este. Y entonces será mucho más fácil hacerlo de entender y comprender yo mismo, porque de hecho no soy un experto, cómo funciona la mente. Así que sin más, buenas noches José, encantado de tenerte por aquí. Muy buenas noches, ¿qué tal? Gracias por estar con vosotros este rato, esta noche. Pues muchas gracias por acompañarnos. Desde Perú nos acompaña Liliana. Muchas gracias por estar aquí. Hola, ¿cómo están? Realmente para mí es un altísimo honor poder compartir con tan directos colegas. Realmente muy feliz. Muchas gracias Liliana. Sé que te ha costado un gran esfuerzo poder hacer un web con tu agenda para estar esta noche aquí. Muchas gracias. Después de que tenía una conferencia, pero bueno, felizmente que me encontré con el tráfico libre, así que estoy acá y feliz de compartir con ustedes mi visión del neuro. Gracias. José también ha tenido que trastocar la agenda, de hecho está en una situación un poco extraña, no lo he mencionado antes, pero en pleno viaje ha suspendido un par de actividades para poder acompañarnos esta noche. Muchas gracias José. Bueno, un último placer estar con vosotros. Muchas gracias. Y por último Roberto. Roberto, pues no podía ser menos, también tenía una agenda complicada y gracias a, no sé, a su generosidad, pues ha movido un par de cosas que tenía que hacer y esta noche está aquí con nosotros. Y deseando escucharte. ¿Cómo van las cosas, Roberto? Pues la verdad es que no pueden ir mejor. Para mí no nos vamos a engañar. Estoy encantado de estar aquí con todos vosotros. Agradecerte a ti, Antonio, a Yolanda, a todo el equipo que hacéis posible estos Hangout Show, que me parecen una manera fantástica de difundir conocimiento al final, ¿no? Porque hoy toca hablar de neuromarketing, pero vosotros todas las semanas estáis ayudando a mucha gente a entender que el conocimiento es algo que tenemos que repartir y que tenemos que compartir. Bueno, pues vamos a aprender. Y yo voy a lanzar una preguntita a nadie en concreto y a todos al mismo tiempo. Yo he comenzado a hablar sobre ese botoncito que a mí me gustaría que ahora mismo tuviéramos aquí. Y la pregunta no puede ser otra que realmente en Internet no es posible, pero fuera de Internet, ¿vosotros sabéis cómo activar ese botoncito? A ver, ¿quién se atreve? Bueno, ya nos gustaría, ¿eh? Ya nos gustaría que existiese un botón, no a nosotros, a cualquiera que tenga una empresa y que venda algo, le gustaría que el cliente viniera con un botón aquí en la frente y que al pulsarlo pues le vendiera lo que fuera. Yo creo que no se trata, entre otras cosas, porque ni sabemos ni podemos, no se trata de descubrir un botón de compra que haga que vendamos lo que sea a quien sea, sino se trata de descubrir formas de hacer que quien quiera comprarme a mí por encima, o sea, a mí más que a otros y disfrute lo máximo posible con eso que hace. Más que obligar a comprar, que al final, bueno, son ventas que no llevan a ninguna parte, aunque se pudiera. Te he interrumpido, pero Lidiana, te he cortado. Ok, sí, no hay problema. Mira, yo creo que lo has dicho muy bien, ¿no? O sea, yo creo que al consumidor lo engañamos una vez. La idea es tratar de entender sus carencias para poder tratar de satisfacerlo de la mejor manera posible. Yo creo que para nadie es una duda hoy día de que las marcas significan algo para las personas. Entonces, lo que yo necesito entender es qué cosa es lo que el consumidor necesita que la marca le signifique a él, para que podamos conectar perfectamente con él y que, como dice él, perdón, como dice Antonio, José, perdón, José, para que podamos exactamente conectar con el consumidor y hacerle que nos prefiera sobre la competencia. Porque hoy día las diferencias entre las categorías son mínimas. Hoy día todo se comoditiza. Entonces, es esa conexión lo que va a hacer que nos prefiera a nosotros antes que a los demás. Y el neuro nos ayuda un poco a acercarnos a entender las carencias del consumidor. Claro, hay mucho mito en torno a esto, en torno a esto a lo que nos dedicamos. Y entre otras cosas, uno de ellos es ese, el pensar que nuestro fin principal es buscar la manera de obligar a la gente a que haga cosas que no quiere. Y es que no se puede, no se trata de eso. Lo que se trata es de poner encima de la mesa datos que sin el neuromarketing, antes de que llegara el neuromarketing, no teníamos. Las tomas de decisiones cualquiera, no solo en marketing, en el mundo de la empresa, en la vida de cada uno, las tomas de decisiones, para cualquier toma de decisiones, cuanto más datos manejes, cuanto más información tengas, menos probabilidad de equivocarte tienes. Entonces, el neuromarketing lo que hace es poner datos sobre la mesa que, de otra manera, si el neuromarketing no existiera, no teníamos. Pero no buscamos la manera de obligar a nadie a hacer nada, entre otras cosas, porque no se puede. Si yo, si os parece, no sé tampoco el tipo de público que tenemos esta noche, creo que son muchas personas, y cuál será el nivel de conocimiento que tienen de qué es el neuromarketing, de qué significa. Y seguramente, como tú bien dices, José, pues muchos pueden tener en la cabeza esa idea falsa de si una empresa aplica técnicas de neuromarketing, va a obligar a hacer algo a alguien sin que éste lo quiera hacer. Y eso es radicalmente incierto, como tú bien decías, ¿no? Me gustaría poner un poco encima de la mesa que, en todo lo que tiene que ver con el estudio del cerebro y sobre todo con el estudio de la mente, estamos absolutamente en pañales. Nosotros tenemos ahora una ventaja fundamental, y es que se están invirtiendo muchos cientos de millones de euros, de dólares en el estudio del cerebro. Si os dais cuenta, Obama hace poco aprobó un proyecto, se llama el proyecto Brain, en el que creo que se van a invertir casi un billón de dólares en los próximos 10 años para entender cómo funciona el cerebro, ¿no? Es un gran desconocido. Me gustaría hacer un pequeño apunte, nada más, para que entienda la mayor parte de la gente de qué estamos hablando. Muchos de vosotros tendréis en la cabeza esas imágenes en las que se ve en la cabeza, se ve el cerebro y se ven una serie de colores. Mapas de calor, que se llaman, en los que hay zonas que están más rojas, más amarillas, más azules, que básicamente tenemos asociadas al calor. El cerebro está compuesto, como muy bien sabés, de neuronas, y las neuronas tienen una cualidad especial, que es que no tienen ninguna capacidad para almacenar energía, con lo cual, cada vez que las neuronas necesitan la energía necesaria para los estímulos eléctricos y para los productos químicos que liberan, necesitan captar esa energía que captan de la sangre, de la cual sacan el oxígeno y la glucosa. Eso es lo que ha permitido que a través de diferentes tecnologías, como las resonancias, como un montón de tecnologías diferentes, seamos capaces de ver el cerebro en funcionamiento. Y en función de eso, somos capaces de detectar que cuando tú a una persona le sometes a, en este caso estamos hablando de neuromarketing, a una imagen, a un logotipo, le sometes igual a verle un anuncio, ves que hay ciertas áreas de su cerebro que se están iluminando de alguna manera. Y eso es lo que nos ha permitido entender que en la mayor parte de los casos, las diferentes personas sometidas a los mismos estímulos, sus cerebros iluminan las mismas partes, con lo cual lo que se está tendiendo a hacer, digamos, es un mapa del cerebro, un mapa de estímulos. Hasta aquí yo creo que por mi parte como una especie de introducción a lo que vamos a hablar. Y ahora ya si queréis vosotros, vamos, que tenéis un montón de experiencias, sobre todo en el mundo de los negocios, podéis continuar si os parece. José, Liliana. Bien, si no, lo que tú comentabas es una de las herramientas que usamos, una de ellas, se usan más, pero quizá una muy útil, que lo que hace es, como yo comentaba antes, tratar de poner más información encima de la mesa. O sea, ya no es lo que el consumidor me diga que siente o no siente cuando le estoy poniendo un producto nuevo que va a lanzar delante o cuando está dentro de mi tienda y ve determinados productos, sino es lo que realmente está ocurriendo y de una manera objetiva. No tengo que interpretar sus palabras, directamente estoy haciendo una lectura con una herramienta que me mide de manera objetiva. Y un poco ya que hemos hablado de herramientas, pues si queréis abrimos un poquito más el abanico de herramientas, contamos alguna más y, bueno, pues a partir de ahí directamente nos lanzamos a las preguntas que nos hagan. Además de medir actividad cerebral, o la herramienta que sea, hay muchas para hacerlo, solemos usar otras que nos dan también información de lo que la persona está sintiendo en ese momento. Usamos pulsómetros, que lo que miden es el ritmo cardíaco, usamos galvanómetros, que lo que hacen es medir la sudoración de la persona y también es frecuente usar una herramienta que son los eye trackers, o sea, las herramientas que miden el movimiento de los ojos. Combinándolas todas podemos acercarnos, nunca saberlo exactamente, pero sí acercarnos a lo que siente esa persona cuando está comprando un determinado producto o cuando está viendo una determinada imagen o cuando tiene un artículo de nuevo lanzamiento, se está probando un artículo de nuevo lanzamiento. Yo quiero hacer un comentario, si bien es cierto, todas estas herramientas son para uso comercial, creo que la neurociencia va mucho más allá. Por ejemplo, con la teoría de Paul McLean de los tres cerebros, hay algo que la neurociencia, y creo que hacia eso se está yendo mucho de la investigación, es tratar de entender cómo se van formando, por ejemplo, las improntas dentro del cerebro, cómo es que nosotros podemos a un bebé que nace solo con cerebro instintivo o reptil, cómo es que podemos ir formándole las improntas de tal manera que sea una persona más feliz. Nos estamos concentrando solo en la parte comercial y nos estamos olvidando de que hay muchas personas que nos están escuchando y que van a pensar que realmente sí puede ser un conjuro para hacerte comprar algo que tú no quieres, ¿no? Pero en realidad la neurociencia hoy día nos ayuda mucho más que solamente para vender o solamente para convencerte, ¿no? Yo creo que... Claro, el neuromarketing es una aplicación de las neurociencias en el mundo del marketing, pero no la única, por supuesto. Sí, claro, por supuesto. Yo simplemente estaba dando un poco mi punto de vista, acabo de ser abuela, entonces estoy muy preocupada por cómo se le forma el cerebro a mi nieta y a mi nieto, por lo tanto sé que las improntas son muy importantes y que hay que primero comenzar haciéndole entender al consumidor que el estudio del cerebro lo que va a hacer es darle mayores satisfacciones porque vamos a poder conectar mucho más con las necesidades o carencias reptílicas de las cuales estamos hablando, dado que podemos ahora ya explicar un poquito que la teoría de Paul McLean del cerebro triuno dice que tenemos un cerebro córtex, que es el que piensa y es el que realmente piensa la respuesta cuando me están haciendo un focus, el cerebro límbico que es el que maneja mi parte emocional y que muchas veces no somos capaces de verbalizar aquello que sentimos y nuestro cerebro instintivo que nos hace tomar decisiones que no sabemos cómo o por qué hemos tomado determinada decisión, porque el 95% de nuestras decisiones son inconscientes, pero que esas decisiones inconscientes se toman en base a la información que yo fui guardando en mi cerebro entre los 0 y 7 años, que son más o menos las improntas, las primeras improntas que yo tengo en relación a las categorías, ¿no? Entonces yo creo que hoy día el poder entender para qué sirve la neurociencia va a abrirle nuevas puertas a las marcas y por supuesto a nuestros consumidores para saber que lo que estamos haciendo no es brujería, sino lo que estamos tratando de hacer es hacerlos más felices y más satisfechos con aquello que están comprando. Pero Liliana, habrá quien piense que ese intentar hacer más felices y todo eso es intentar controlar hasta un punto en el que determinarán tanto tu motivación para la compra que no se raya un poco en la desconfianza. Yo pienso desde la desconfianza de mucha gente, ¿no? De ese control. Ok, yo estoy de acuerdo contigo. Es como, a ver, tengo un cuchillo, te hago, pelo la fruta o corto la carne para alimentarme o te mato. Te agarro y te meto el cuchillo en el estómago y te mato. En realidad va a depender de quién use la herramienta. Como cualquier cosa que puede tener los dos aristas, ¿no? Lo bueno y lo malo. Depende de quién está usando la herramienta. Y yo creo que si la usamos de manera ética es que va a funcionar así. Tuve la oportunidad de participar en marzo en el Congreso, en el Foro Mundial de Neuromarketing y creo que la esencia de lo que se está haciendo es generar una mejor vida para las personas más que manipular y hacer que compres lo que yo te estoy diciendo, pero para engañarte. Porque finalmente, si tú compras aquello que yo te he, según tú, convencido de que tienes que comprar y te das cuenta que no es lo que tú buscabas, no me vas a comprar más porque hay 20 alternativas más entre las cuales vas a poder elegir. Entonces, es o trabajo a corto plazo o trabajo a largo plazo. El corto plazo me significa una venta, el largo plazo me significa una venta mucho más consistente en el tiempo. Yo suelo decir siempre una cosa. Yo soy muy de buen comer, me gusta prácticamente todo, pero hay una cosa que odio, que es la piña. O sea, no me gusta. No me gusta ni cómo huele, ni cómo sabe, ni la textura, ni pues no puedo con ella, no me gusta. El frutero, por muy buen neuromarketing que use, no va a lograr venderme una piña para que me la coma. Imposible. No me gusta. Y en caso de que se pudiera, en caso de que se pudiera, el esfuerzo, en el tiempo que va a dedicar ese frutero a venderme a mí una piña, puede vender 50 piñas a 50 personas que venían con interés de comprar una piña. Con lo cual, encima, estaría perdiendo el tiempo. Con lo cual, ese, además, si en caso de que se pudiera, bueno, pues, está el persuadir a esa persona y el evitar su razón que siempre está ahí. O sea, que en caso de que se pudiera hacer encima, no sería ni rendir el tiempo. Efectivamente, yo creo que está bien. Nuestro cerebro funciona de una manera determinada y que tenemos que entender cómo funcionan todas las... Lo que hemos hecho a lo largo de la vida, todo el tema de la economía, la política, la educación. Escuchas hablar ahora de neuroventas, escuchas hablar de neurodiseño. Lo que se está haciendo es todo ese conocimiento que a través de, como decía Liliana, las neurociencias estamos adquiriendo, ir aplicándolo a diferentes sectores y a diferentes cosas que hemos compartido toda la vida. Una cosita. No quisiera que se me olvidara, antes lo olvidé yo, que a través de Twitter y de otras redes sociales, pero sobre todo a través de Twitter y Google Plus, utilizamos la etiqueta Hangout On. Con esa etiqueta, con ese hashtag, cualquiera puede participar. Y ya tenemos algunas preguntas y mi compañero Ignacio, que esta noche se está ocupando de Twitter, creo que tiene alguna. ¿Tienes alguna adelante, Ignacio? Pues mira, sí, tenemos aquí una pregunta, pero tú un segundito, está aquí apuntada, de Neurocomunica. Y nos viene a preguntar, os viene a preguntar si pensáis que las herramientas funcionan igual de bien en el on que en el off. Online y offline, imagino que te refieras, ¿no? Efectivamente, sí. Vale, sí, vamos a ver. Además, precisamente, dentro de nuestra actividad de investigación, tenemos bastantes líneas o varias líneas de investigación abiertas de aplicación del neuromarketing al mundo. La cuestión está en usar, en cómo usar las herramientas. No confundamos marketing sensitivo con neuromarketing. En neuromarketing, hablemos de que se puedan usar olores y que se puedan usar, pues, algunos sentidos que no se pueden usar en el mundo online no quiere decir que el neuromarketing se base en eso. El neuromarketing, como bien decían Roberto y Liliana, se basa en estudiar cómo reaccionamos y medirlo con una herramienta que nos dé una medición objetiva. Con lo cual, esa reacción se puede hacer para un producto físico o para una web o para una tienda online o dentro de una interacción en redes sociales. No quiere decir que esté limitado solo al mundo offline. Yo quisiera hacer un comentario ahí. En realidad, el mundo offline o el mundo online es exactamente lo mismo, porque estamos interactuando personas y estímulos. Por lo tanto, no tiene por qué haber diferencia. El estímulo podrá ser, no el aroma, pero podrá ser la vista, podrá ser el sonido. Y la persona siempre es la persona, esa sensorial a la cual hay que apelar a sus sentidos para generar las emociones. De hecho, yo me gustaría apuntar. Neurocomunica es Monse Artigas, es una neurodiseñadora que trabaja además en el equipo de un gran profesional del neuromarketing en España, que es el doctor Mimbrero, y de esto sabe mucho, porque se encarga de hacer diseños que impacten en el cerebro reptil. A mí me gusta muchas veces, claro, yo la especialidad mía, digamos, está dentro del mundo online. Yo igual tampoco no estoy mucho de acuerdo con, de todo de acuerdo con Liliana, porque la mayor diferencia que hay entre las transacciones, digamos, entre el mundo online y el mundo offline, son las personas. Nada más, cuando tú entras en una tienda ya hay un compromiso de alguna manera, ya hay unas emociones. Y tú no te, de la tienda, no tienes la misma facilidad, digamos, no tienes la misma carga emocional que la que puedes tener en una página web, en la que tú es difícil que si no te gusta algo o no lo encuentras, aguantes ni un minuto. Bueno, la ventaja que tiene el mundo online es que lo que te permite es medir con mucha facilidad. O sea, tú pones una página web, tú estás viendo cuáles son las interacciones de los usuarios y tú estás viendo prácticamente en tiempo real qué está funcionando y qué no. Esto saben muchos todos aquellos que hacen las típicas páginas de aterrizaje, las landing page, en las cuales, pues, el simple hecho de poner un botón rojo en la esquina superior derecha o en la esquina inferior izquierda, pues, puede hacer que la tasa de conversión, que el número de clientes que hagan una compra, pues, varíe sustancialmente. Entonces, yo creo que por donde está avanzando, sobre todo, todas estas técnicas que a mí no me gustan llamar de neuromarketing, sino más bien de neuromarketing, estamos hablando de cómo, de cómo, de la psicología del ser humano, de cómo nosotros tomamos las decisiones y de cómo hay ciertas cosas que a nivel psicológico, a nivel de cualquiera de los tres cerebros, nos incluyen, como son eso, las formas redondeadas, como son las personas, los ojos de un niño, como son los colores rojos, como son todas estas cosas que irresistiblemente tenemos que prestarles atención. No sé qué opináis vosotros. Yo, una... decías, hablabas de neuromarketing. Yo sí me gusta hablar de neuromarketing, entre otras cosas, porque considero que la psicología es una neurociencia, pero aparte, no solo... o sea, se trata de estudiar el comportamiento del consumidor y se trata también de medir con herramientas que sí son más puramente de neurociencias para poder obtener datos que nos permitan saber más sobre ese comportamiento. Por eso, a mí me gusta hablar de psicomarketing si me gusta hablar de neuromarketing. Ok. A ver, quiero aclararle solamente un puntito. Es cierto, los estímulos son totalmente distintos en el mundo offline y en el mundo online. Lo que hay que usar es el estímulo correcto, pero la persona siempre es la esencia, ¿no? Entonces, siempre ahí es la que yo tengo que seducir. Y estoy de acuerdo en que hoy día la oportunidad que tenemos para convencer a ese shopper que está mirando y lo pueda convertir en comprador es más sencillo en el mundo offline. Pero también es cierto, y estoy totalmente de acuerdo contigo, en que en el mundo online lo más importante es que yo puedo medir todo. Y puedo rápidamente saber si lo que yo estoy haciendo está funcionando o no. En el mundo offline todavía es un poquito más complicado, pero se puede hacer también. Un poco más lento, pero se puede. ¿Santanio? Sí, vamos a ver, teníamos una pregunta aquí que nos ha hecho Pepita Tirita, que dice Pregunto desde mi ignorancia, ¿no viene siendo el neuromarketing algo así como medir los gustos concretos de las personas clientes? ¿Esto no se está haciendo ya, aunque no tan científicamente? Bien, vamos a ver. Una cosa es medir y otra cosa es interpretar. O sea, yo te puedo, tú me puedes preguntar qué tal estás y yo te digo bien. Además, si os fijáis a la pregunta, a esa pregunta, ¿cómo estás? La respuesta más típica normalmente es bien, y a lo mejor estoy hecho polvo, pero estoy bien. No nos cuesta expresar y explicar lo que sentimos. De lo que se trata es de medirlo, de tener una herramienta que de manera objetiva nos permita deducir lo que está sintiendo esa persona, obviando muchas cosas, ¿no? No podemos saber exactamente qué siente una persona con el neuromarketing, pero sí nos podemos aproximar, que es de lo que se trata. O sea, de lo que se trata es de, sí, conocer los gustos de las personas barra clientes, como decía esta chica, pero de hacerlo, de lograrlo de manera objetiva, no de manera subjetiva. O sea, no con la respuesta que me da el cliente, sino con una herramienta que me permita comparar lo que me dice esa persona con lo que me dicen otras muchas personas para poder tomar decisión. Sí, de hecho, José... Perdón, Liliana, adelante. No, no, sí, tú más. Yo después. Nada, era nada más confirmar que básicamente algo, digamos, que ha sustituido el neuromarketing ha sido a lo que llamábamos antes los focus, o lo que se llamaba los focus group. Esas reuniones de posibles consumidores o de diferentes personas a las que las empresas reunían y preguntaban sobre qué les parecía el producto, si les gustaba, si sí o si no. ¿Qué es lo que pasa? Que se dieron cuenta de que la gente mentía, pero mentía por múltiples razones y que en muchos casos el simple hecho de que una persona dijese algo condicionaba la respuesta del resto. Y esta es una de las cosas donde el neuromarketing ha ampliado mucho el conocimiento, porque realmente nos hemos dado cuenta de que las personas, digamos, pueden sentir o pueden pensar una cosa y pueden decir otra por múltiples motivos. Y a través del neuromarketing no se puede engañar. Si tú tienes un sentimiento de felicidad o algo te gusta o algo te provoca ira o de estabilidad, al final eso queda reflejado. Nada más, Liliana, cuando quieras. No, lo que quería comentar era que los equipos de respuesta galvánica lo que sí pueden mirar es la emoción, lo que no puedes saber es si la emoción es positiva o negativa. Y eso todavía no está logrando resolverse, pero sí puedes saber si ese estímulo está activando y te está generando de alguna manera alguna emoción, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde estamos mucho más sustentando el avance de poder entender qué es lo que el consumidor está sintiendo o que no lo puede, como tú dices, expresar en palabras, ¿no? Yo creo que los focus sirven para algunas cosas. La investigación, así como el mundo va evolucionando, la investigación también ha evolucionado y hoy día tenemos nuevas formas de entender al consumidor. Seguramente con los primeros focus groups también se hablaba, pues, de que era la hechicería en su grado máximo. Hoy día el neuro también nace así con ese halo de misterio y creo que no es tan misterioso como parece. Es una ciencia que lo que nos hace es ayudarnos a medir qué cosa es lo que sucede en el cerebro del consumidor ante los estímulos y nada más, ¿no? Y para poder que sea mucho más fácil esa conexión que queremos y que, porque finalmente la conexión está sustentada en la comunicación y si esa comunicación no es la correcta, no se logra la conexión, ¿no? Yo creo que por ahí va el sentido. Hay otra cosa, digo, por aclarar un poco el tema y la utilidad práctica de todo esto a quienes estén escuchando y es que, bueno, estamos hablando de herramientas que usamos en neuromarketing y obviamente, bueno, los que nos dedicamos a ellas, trabajamos con ellas tanto para investigar como para hacer proyectos para clientes, pero también el neuromarketing, aparte de las herramientas, tiene otra utilidad práctica y es lo que aprendemos usando esas herramientas, muchas veces tiene aplicación en la vida real sin usarlas, me explico. Podemos saber si determinadas maneras de colocar un artículo en muchos estudios de neuromarketing nos dicen que, bueno, pues es mejor o es peor, bueno, pues señores, no coloquen los artículos así porque se traduce en menos ventas. Obviamente eso no es tan práctico, o sea, perdón, no es tan preciso como usar una herramienta que lo mida y que te diga qué está pasando con la colocación de ese artículo en un lineal de supermercado, por ejemplo, pero de esas conclusiones sí que se pueden traducir en utilidades, en consejos prácticos de aplicación más general, no tan precisos, pero sí de aplicación más general y que le pueden valer a cualquiera. Lo digo porque a lo mejor podemos estar creando, hablando todo el rato de herramientas, podemos crear la sensación de que, bueno, pues si yo no tengo un galvanómetro o no tengo un resonador o no tengo, pues no sé nada de esto, no me sirve nada de esto, sí, te sirve el conocimiento que los que usamos esa herramienta podamos transmitiros en forma de consejos. Sí, de hecho, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que básicamente el neuromarketing aporta a una ciencia que lleva ya trabajando, digamos, decenas de años, ¿no? Y el marketing, al final, pues sigue teniendo una base que es la del famoso acrónimo de AIDA, atención, interés, deseo y acción. El neuromarketing, una de las cosas que hace muy bien es ver si alguien está prestando atención a algo, si se está fijando en ello. Y yo creo que vosotros, además, utilizáis herramientas de este tipo, pues, por ejemplo, para testar anuncios, para testar antes de hacer una inversión y sacar anuncios al mercado, el poder hacer pruebas con personas y ver si realmente esto está impactando, si está generando, como bien decía Liliana antes, algún tipo de emoción, si está prestando interés, se cambian las músicas, se cambian las imágenes y entiendo que es la razón por la que muchas veces, pues, para vender unas compresas, pues hay que tirar a una señora en paracaídas, porque nuestro cerebro reptil, entiendo que lo que hace es fijarse porque está esperando a que el paracaídas no se abra. Pues, hablando de todos esos estímulos y todo, nos llega una pregunta desde Google Plus, que es de Raúl Bataller, y pregunta si el tema del marketing olfativo entraría dentro de la neuroeconomía. No sé qué pensáis, Liliana, no sé, esto del marketing olfativo. ¿Cómo huelen los billetes o qué? No lo sé, vuelvo por ahí, vuelvo por ahí. Mira, en realidad la neuroeconomía busca aplicar la toma de decisiones humanas, y el marketing olfativo está dentro de la influencia que recibe el consumidor para tomar una decisión. Yo creo que sí está dentro, el marketing olfativo realmente es uno de los sentidos menos trabajados, pero que más recordamos, 35% de lo que, recordamos por muchos años lo que olemos. Si ahorita yo les abro una caja de crayolas, todos nos vamos a remontar a la época cuando teníamos 5 o 6 años. O en determinada frase no les ha pasado que huele a mi ex, no les ha pasado alguna vez, y tú dices, ay, no, 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 mejor me voy porque no lo quiero oler. Pues ese olor te queda permanentemente mucho más que la vista, que los estímulos visuales, sonoros o gustativos. Yo creo que ese es uno de los grandes aprendizajes del neuromarketing, ¿no? Que el marketing o que el sentido del olfato es uno de los más poderosos, uno de los que más rápido se satura, pero que es el que más recuerdos genera en la mente del consumidor. Sí, es, algo intenté aclarar yo antes, no sé si lo conseguí, decía no confundir neuromarketing con marketing olfativo, no es que no sean los mismos, sino que el marketing olfativo es una herramienta que podemos usar dentro del marketing en general y obviamente del neuromarketing, si el canal lo permite. Me he acordado ahora, cuando hacíais la presentación, decíais del botoncito de los olores de internet, llegó a mis manos una información hace poco, esto es curiosidad, ¿eh? Esto no es neuromarketing, esto es curiosidad, pero es que me ha venido a la cabeza. Una información que no he podido completar porque no he conseguido contactar con la gente que estaba trabajando en eso, un equipo de gente en Londres, creo que era en Londres, en el Reino Unido seguro, creo recordar que era en Londres, que estaban trabajando en un aparatito que se conectaba a un puerto USB y a través de, bueno, pues una correcta gestión era capaz de emitir una serie de olores. Digo eso como curiosidad, ¿eh? O sea, hacemos un paréntesis en la charla de hoy, pero me ha venido a la cabeza. No, no, pero nos gustan esas curiosidades que salgan aquí en la charla también, por si acaso van llegando. No sé mucho más porque me llegó la información, intenté contactar con quienes lo hacían, pero bueno, hasta el día de hoy no lo conseguí. Lo estarán probando. Hay unos, este, una experiencia interesante que hizo Dunkin' Donuts y que le generó un premio, y es que en una línea de buses instaló unos aromatizadores de café y cada vez que se escuchaba el comercial de Dunkin' Donuts salía este aroma de café y definitivamente aumentó la frecuencia de visita a Dunkin' Donuts y aumentó la frecuencia de asociación de café con donuts. Sí funciona perfectamente, ¿no? Algo que es bien importante, José, es lo que tú dices, ¿no? El poder aprovechar de todo lo que las grandes empresas que están invirtiendo mucho en neuromarketing y que los especialistas como tú están aprendiendo para compartirlo. Yo acabo de escribir un libro y tú has escrito de alguna manera un post donde nos hablabas de ese tema y definitivamente yo ya lo había publicado, pero lo comencé a investigar porque quería saber si en un siguiente libro, que sabe lo Dios, si podría escribir, iba a utilizar todo lo que tú estabas compartiendo. Yo creo que esa es la razón por la cual estamos acá, ¿no? El que podamos compartir lo que sabemos, el que podamos aclarar algunas dudas, el que podamos desaprender lo aprendido y aprender lo nuevo, ¿no? Porque el neuromarketing finalmente no es la panacea, el neuromarketing tiene que unirse con otras ciencias, como es la antropología, como es la psicología, como es la semiótica, la etnografía, para tener un mejor resultado, ¿no? No es una cosa más a la otra, sino que todo va complementándose para poder entender de mejor manera a quién es la razón de ser de las marcas, que son nuestros consumidores, ¿no? Además, hacías mención, ya que hacías mención, bueno, al blog, a tu libro, que por cierto, a ver si tengo manera de conseguirlo aquí en España, ¿vale? Que quiero leerlo. Una de mis inquietudes, o sea, nosotros nacimos como empresa que da servicios con neuromarketing en otras empresas, pero también tenemos una actividad muy potente, quizás la principal, de investigación. Y una de mis preocupaciones desde el principio, por eso me escribí un blog, por eso escribí un libro y otro que os adelanto que viene de camino para el año que viene, la idea era no sé si la conseguí o no, espero que sí, pero la idea con todas esas cosas era eso, extraer ese conocimiento que aprendemos cada día en nuestro trabajo, extraer la manera de que cualquiera pueda aplicarlo y le ayude, pues, aunque sea a mejorar un poquitín en su trabajo y le haga la vida un poquito más fácil, que yo creo que es de lo que se trata, ¿no? De intentar hacernos la vida más fácil, los unos a los otros. Con más o con más herramientas, la vida más fácil. Yo creo que otro de los principales aprendizajes y que lo podemos comprobar ahorita, el nuevo comercial de Procter & Gamble, donde, perdón, los últimos comerciales de Procter & Gamble donde mucho más trata de conectar con emoción, porque hoy día ya se entiende que el córtex piensa, el limpio y cociente y que el reptil decide. Y el reptil decide en base a dos funciones, a supervivencia y reproducción. Y ahora ya entiendo por qué mi hijo cuando era chico me decía, es que mamá, me tienes que comprar esas zapatillas porque si no, no puedo vivir. Era su reptil que me hablaba. Para decirme que si no se ponía esas zapatillas, o sea, él no era nadie en relación con sus amigos y para poder sobrevivir en esa jungla que es hoy día la vida, él necesitaba las zapatillas que le daban la seguridad, ¿no? O sea, hoy día ya entiendo mucho más cosas sobre por qué tomamos las decisiones que tomamos y cómo nuestro reptil siempre nos va ganando porque el reptil solo piensa en el hoy. En cambio, las emociones, los recuerdos se guardan en el límbico, piensa en el ayer y el córtex piensa en el futuro, o sea, en lo que va a pasar mañana. Si solamente fuéramos racionales, pues ya no tendría razón de ser la venta de tanto licor o las discotecas. Algunas veces no puedo hacerlo, pero lo hago porque mi reptil me gana, ¿no? Y creo que eso es un aprendizaje súper interesante como para poder conectar hay que utilizar las emociones, hay que entender cuáles son las carencias reptílicas que tenemos los seres humanos para solucionarle las necesidades a nuestros consumidores. De hecho, yo muchas veces no pongo este ejemplo porque me parece muy gráfico. ya no nos han enseñado a manejar nuestras propias emociones y muchas veces las emociones como bien dice nos embargan, ¿vale? Somos presas de una emoción y no somos capaces de gestionarla de alguna manera. Pero sí que es verdad que en muchos casos lo que se establece es un diálogo que muchas veces es una batalla entre nuestro cerebro, entre nuestro córtex, entre nuestra parte racional de la que somos plenamente conscientes y esa otra parte primitiva del cerebro reptil de la que no somos conscientes pero que nos obliga a hacer cosas, ¿no? Y me llamaba mucho la atención porque hay empresas como por ejemplo una muy conocida que vende hamburguesas en todo el mundo que ha empezado a cambiar su imagen corporativa y ha pasado de un rojo y un amarillo a un verde y está empezando a intentar atraer a los clientes con comida sana, con ensaladas y claro, a nuestro cerebro reptil que como tú bien dices está centrado en el presente más absoluto la comida sana no le importa nada a nuestro cerebro reptil lo que le gusta son esos McFlurries llenos de azúcar y esas hamburguesas llenas de grasa que nos van a dar energía rápida y claro, a nuestro cerebro consciente a nuestro córtex lo que le gusta es la ensalada y de hecho es cuando se produce esa batalla en la que nuestro cerebro consciente dice vamos a comer una ensalada y nos sentimos bien porque estamos alimentándonos de una manera sana y lo que estamos haciendo es tomar las decisiones correctas para vivir 100 años al final resulta que acabamos yendo a esa compañía a comer ensaladas pero cuando nos queremos dar cuenta en el plato que tenemos delante tenemos una gran hamburguesa una cerveza doble y un McFlurry lleno de azúcar así que muchas veces eso es algo que el neuromarketing digamos ha sacado a la luz el que tomamos esas decisiones de una manera emocional de una manera no racional pero luego somos capaces de justificarlas de encontrar de cualquier manera una justificación para no sentirnos mal digamos y para seguir haciéndolo Bueno, yo quería aprovechar para dar paso a una pregunta que hay por Twitter y creo que voy a hacer un 2x1 aunque me salta un poco del turno porque tengo una de cosecha propia una duda que me ha surgido en estos días después de escuchar y prepararme con vídeos y tal para el Hamilton tengo la primera una pregunta de un amigo de las redes y fuera de las redes Coque Pérez que pregunta sobre lo básico sobre el neuromarketing y pregunta si el neuromarketing sirve para conseguir clientes para los productos de una empresa o el revés sirve para conseguir productos para tus clientes o ambas cosas a la vez esa sería la primera pregunta y la segunda pregunta la mía a ver el neuromarketing se basa en utilizar técnicas muy específicas o técnicas especiales utilizando toda la información sensorial mi duda está en vosotros que recomendáis una campaña digamos una orientación centrándose específicamente en un sentido es recomendable hacer una combinación de todos los sentidos de un par de ellos pueden haber digamos efectos contrarios entre una y otra yo si me permitís nada más y empiezo por la última y os dejo a vosotros hay que tener un ejemplo que yo creo que y ahí es donde está la diferencia de antes yo tampoco no lo tengo demasiado claro todo lo que tiene que ver con el marketing sensorial porque al final el neuromarketing lo que mide es la respuesta que los estímulos externos que entran en nosotros a través de los sentidos causan o provocan en nuestro cerebro y el marketing sensorial se entiende como algo diferente del neuromarketing yo creo que la empresa que más utiliza todo lo que tiene que ver con el marketing sensorial sin duda es la conocida cadena de cafeterías Starbucks Starbucks si os dais cuenta muchos de vosotros habréis accedido a uno de sus locales en cualquier sitio del mundo y hacen una experiencia en la que tú ya desde fuera tienes un impacto visual pero es que en el momento en que entras lo primero que es impactado es tu olfato huele a café riquísimo tú te pones en una cola y si te das cuenta todos los Starbucks están con diferentes texturas con diferentes colores con cosas que te hacen sentir a gusto si te paras a escuchar te das cuenta que muchas veces tienen una música tienen música jazz música suavecita una música muy 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 agradable y si os dais cuenta ya nos han impactado la vista nos han impactado el oído y nos han impactado el olfato pero cuando tú llegas a pedir y te ponen el vaso en la mano bien sea a través del calor o a través del frío te están impactando en el tacto y en el momento en que tú terminas por poner el café en tu boca todos tus sentidos han sido impactados de alguna manera con lo cual ya te han predispuesto a que esto te sepa mejor de lo que te hubiese sabido en una experiencia pues como la que puedes tener en una cafetería normal y eso creo que es parte de lo que hace una parte pequeña pero una parte importante de lo que hace que la gente pague mucho más dinero por tomar un café en un Starbucks que en cualquier otra cafetería bien yo sí quería decir algo con respecto a la segunda pregunta entre otras cosas porque se me ha olvidado la primera o sea que si me la podéis recordar quizá pueda decir algo preguntaba si un sentido tres o cinco o lo que sea lo importante no es el número de sentidos que usar lo importante es donde ponemos el foco es decir no es cuántos sentidos usar sino cuál es mi objetivo yo qué quiero provocar en el cliente el foco hay que ponerlo siempre en el cliente yo qué quiero que sienta mi cliente vale sienta esto y ahora que sé lo que quiere que sienta cómo voy a hacer para hacérselo sentir unas veces decidir usarlo usar uno otras veces decidir usar los cinco no se trata de empezar a pensar bueno pues cuántos sentidos voy a usar cómo lo voy a hacer no tienes los cinco disponibles pon el foco en el cliente piensa en qué quieres hacerle sentir al cliente y a partir de ahí diseña la estrategia y lo importante es lo importante es la coherencia entre ellos es decir que todo lo que hagas tenga un mismo objetivo no pongo un ambientador por ponerlo y no uso un color por ponerlo sino que todo vaya hacia un objetivo que todo sea coherente ¿cuántos usar? pues los que necesites usar según lo que quieras lo que pretendas conseguir que sienta el cliente y si me recordáis la primera pregunta pues estaría muy agradecido me gustaría acotar algo yo creo yo no estoy tan de acuerdo con que solo un sentido o solo dos mientras más mientras más sentido se utilice de forma coherente consistente armónica vas a seducir mucho más al consumidor él nos dio el ejemplo de Starbucks yo creo que Sara también lo maneja muy bien por eso es que dos veces a la semana los martes y los viernes que sabemos que viene mercadería nos vamos allá y la compramos y compramos lo que encontramos apenas lo encontramos porque como después lo van a cambiar de sitio y yo no me voy a dar cuenta porque mi córtex va a decir oye pero estaba acá uy ya no está la próxima vez lo tengo que comprar en realidad es un juego de entender qué es lo que el consumidor está cómo está funcionando el cerebro del consumidor y cómo es que toma decisiones ese consumidor sí había no sé si Liliana lo conocéis vosotros allí en Perú pero en España había una cadena de comercios que se llamaba Natura que lo hacía espectacularmente de hecho una de las cosas por las que se caracterizaba era porque tenía un enorme oso a la entrada y era fácil que siempre que pasases por allí pues hubiese algún niño que estuviese agarrado al oso porque era un oso de estos que daban ganas de acariciarlo y luego les pasaba lo mismo tenían luces muy... daban ganas de entrar en la tienda olía muy rico había cosas de diferentes texturas me parece estoy completamente de acuerdo contigo entre cuantos más sentidos estés tocando más facilidad tienes con que alguno impacte más en cada una de las personas y creo yo lo que quiero agregar perdón es solamente un pequeño paréntesis es que para completar lo que hace Starbucks además no se activa la neurona espejor porque tiene los locales con paredes transparentes de tal manera que tú quieras disfrutar de la misma sensación que está disfrutando la persona que está adentro y tú estás pasando por ahí y no habías pensado en entrar entonces tu neurona es peco efectiva y tú quieres sentir esas mismas sensaciones y entras y compras el café ¿no? o sea yo creo que mientras más entiendas cómo funciona la mente del consumidor más puedes acertar digamos quería recordar la pregunta de Coque no quiero que se quede sin responder él lo que venía a preguntar era una cuestión de marketing de base de marketing realmente de lo fundamental y es la utilidad de Nermes y el neuromarketing se vivía para conseguir productos para tus clientes o se servía para atraer clientes a tus productos o ambas cosas vale a ver bueno yo soy muy pesado con el tema de focalizar en el cliente a ver realmente el neuromarketing te puede aportar información para conseguir una cosa u otra bueno pues dependiendo de lo apliques lo que ocurre es que es mucho más efectivo siempre que el foco está en el cliente y Elena lo ha dicho muy bien antes se trata de cubrir carencias en los clientes independientemente de que uses herramientas de neuromarketing o no ya estamos hablando de quizá de marketing el focalizar en el cliente es mucho más efectivo pero si encima focalizas en el cliente teniendo en cuenta su perfil y teniendo en cuenta cómo actúa cómo se comporta en determinados objetivos pues es mucho más efectivo si clientes para mi producto o productos para mi cliente si pones el foco en el cliente si lo pones bien de verdad lo que haces es buscar productos para tu cliente repito es un concepto más de marketing que de neuromarketing si focalizas en el cliente descubres sus carencias y buscas cómo cubrirlas y al final quien las cubra mejor es quien venderá o quien venderá mejor y venderá más muchas gracias muchas gracias bueno pues nada tengo una pregunta a ver perdón que me pregunta César Labadía desde Google Plus si podríamos comentar cómo influye también en el neuromarketing la antropología no funcionaría de igual manera una cosa dependiendo de edad cultura o el país al que pertenecen los clientes objetivos no sé si me explico César Labadía fíjate se está copiando los niños no sé si soy yo o bueno decía que fíjate en un niño pequeño un niño pequeño recién nacido es puro distinto todo para él todo lo que hace está bien hecho porque es insistible y le agrada hacerlo y ahí están los padres no, esto no lo hagas no cojas el cuchillo no tal cuando son más grandes no abran lo que te comiendo no hagas lo cultural lo que hace es hacer bueno o malo actos que instintivamente hacemos con lo cual lo cultural evidentemente impide mucho y cuando trabajas con estudios de neuromarketing ya no con herramientas sino cuando intentas sacar conclusiones de un estudio de neuromarketing para personas para dar consejos en general hay que tener muy en cuenta dónde se ha hecho ese estudio y con quién es la muestra que se ha usado ¿por qué? porque no todo es igual en todos los sitios ya no solo entre países entre el mismo país Roberto que es de Vigo y yo soy Andaluz y soy de Málaga en ciertas cosas tenemos la vida de manera completamente diferente en el mismo país no digamos nada si damos el salto con Lili que está con Liliana que está en Perú entonces lo cultural influye y mucho y mucho y mucho ok es cierto lo cultural influye muchísimo yo creo que hoy día los millennials están adquiriendo culturas más similares pero sin embargo yo creo que lo más importante más que si bien es cierto es sumamente importante la cultura y varía las percepciones de las marcas y de los productos de una cultura a otra yo creo que dentro de una misma cultura como tú hablabas José lo importante son los nichos psicográficos no el tema sociodemográfico sino el tema de los nichos psicográficos de qué cosa es lo que a esa gente le importa qué es lo que la actitud que tiene la opinión que tiene ante las y el significado de las cosas yo creo que la antropología nos está y el entendimiento de la mente del consumidor nos ha llevado a entender que las culturas son distintas por lo tanto los significados son distintos que el hombre y la mujer son distintos que el funcionamiento neuronal del cerebro del hombre y la mujer son distintos por lo tanto la publicidad ya no puede necesariamente ser unisex y por último hoy día los millennials están adquiriendo quizás una cultura común en determinadas categorías de productos porque tienen acceso que antes nosotros no teníamos a través de las redes sociales a través de la televisión por cable etcétera y será muy 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 interesante ver cómo dentro de algunos años pues estas personas que han conocido estas herramientas que han nacido con estas herramientas ver cómo ha cambiado sus preferencias y en definitiva cómo ha cambiado la cultura para hacerse más global al final todas estas herramientas que globalizan tienden a hacerse global fíjate me estaba acordando porque pasaba esta tarde por bueno yendo hacia la oficina de un cliente por algunas tiendas que estaban llenas ya de disfraces y de cosas para Halloween ¿vale? cuando realmente aquí no hemos celebrado Halloween nunca nada más que desde hace unos pocos años allí en América sí y todas estas herramientas están permitiendo globalizar un poco la cultura si ya a estas alturas pues ya estamos importando y exportando costumbres como esa imaginaos cuando dentro de algunos años o alguna década prácticamente se intercambie hay ese intercambio cultural de manera todavía más frecuente y con prácticamente todas las personas ¿no? o sea será algo mucho más común mucho más global yo quisiera compartir algo que me dejó totalmente impactada tú sabes que el cuerpo calloso que une el hemisfero derecho con el hemisfero izquierdo es mucho más desarrollado en la mujer por lo tanto la actividad neuronal entre ambos hemisferios es mucho más frecuente y rápida en la mujer que en el hombre que tiene el cuerpo calloso más delgado y que determina que se demore más en pasar de un hemisferio a otro pero en los niños la actividad neuronal y el movimiento de actividad entre ambos hemisferios está comparándose al que tiene una mujer porque la cantidad de estímulos que está recibiendo lo están llevando a tener una conexión cerebral distinta ¿no? más semejante al de la mujer que al del hombre dada la gran cantidad de estímulos que tiene que procesar eso realmente me dejó impactado impactada perdón y creo que sí pues como tú dices José el mundo va a cambiar y las culturas van a ser un poco más parecidas y seguramente entre más entendamos cómo funcionan los químicos en el cerebro cómo es que se activan estos y cómo es que se generan las actividades neuronales es que vamos a ser unas culturas mucho más comunes ¿no? sí, de hecho somos comunes ya en la parte de abajo o sea, si te das cuenta al final Maslow lo dijo ¿vale? las necesidades son idénticas para las personas independientemente de las culturas y todo el mundo tiene que tener la base de la pirámide cubierta porque si no come no se va a preocupar de cualquier otra cosa entonces yo creo que el neuromarketing donde va a avanzar mucho es en detectar esos patrones en que las personas somos iguales ¿no? porque luego como bien decís lo que hacemos es recibir una patina recibir una capa de cultura cada uno la nuestra cada uno dentro de nuestra familia cada uno nos transmiten unas ideas acerca del dinero acerca de la religión acerca de cualquier cosa que tenga que ver con lo cultural que es lo que luego intentamos de lo que somos conscientes digamos pero yo estoy convencido de que en la parte de abajo como tú bien decías Lidia al principio lo único que nos importa es la supervivencia y el sexo la reproducción no nos importa más ¿qué es lo que pasa? que la capa de la que somos conscientes no nos deja estar pensando en eso porque si no al final no nos diferenciaríamos de los chimpancés estaríamos agrediéndonos todo el día pero yo creo que en la base prácticamente todos los seres humanos tenemos algo en lo que somos prácticamente iguales y tenemos algo ahora ya que hablabas de cosas comunes tenemos algo común que es la búsqueda del placer o sea todo lo que nos da placer a todos los niveles y a cuanta más mejor es mucho más atractivo de lo que no nos da antes hablábamos conectando con la pregunta de antes de si un sentido dos o cinco lo importante no es si uno dos o cinco sino cómo voy a provocar más placer a la persona a la que quiero provocarse lo que en este caso estamos hablando de neuromarketing pues es mi cliente ¿vale? de qué manera le provoco más placer porque al final la búsqueda del placer es algo instintivo decía Liliana que bueno el cerebro rectil piensa o por abreviar piensa siente decide yo iría más piensa siente decide y lo instintivo que al final resumiendo sería lo que da placer llama a la acción ¿vale? o sea que los actos instintivos o evocar un acto instintivo llamas a la acción el emocionar al cliente debe tener como objetivo detrás usar la emoción para llegar al instinto porque eso llama a la acción lo hace todavía más difícil Estoy completamente de acuerdo José además hay una cosa que me gusta mucho que es que al final tenemos que ser conscientes de que algo que nos motiva algo una recompensa a corto plazo tiene mucho más peso en nosotros que un castigo a largo plazo y esa es la razón por la que muchas veces la gente fuma por ejemplo porque dices si tú haces un análisis racional nadie fumaría no tiene ningún sentido te gastas dinero te quemas la salud es un desastre total pero sin embargo te provoca placer a corto plazo y todas estas cosas que te provocan placer a corto plazo tienen mucho más peso que como bien antes decía Liliana estamos más centrados en ese corto plazo que en el largo y aunque algo nos vaya a hacer daño a la larga seguimos haciendo echando dinero en una máquina bueno todo ese tipo de cosas que hacemos que muchas veces no nos benefician pero que sin embargo las repetimos porque no somos capaces de contenernos totalmente somos absolutamente corto plazistas no cuando le hablas a tu cliente no 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 le digas lo que va a pasar o lo que va a sentir dentro de un año dile lo que va a pasar dentro de un minuto y verás como mucho más efectivo somos absolutamente corto plazo buscamos el placer y además lo buscamos ya lo buscamos en el momento yo si me permitís porque el debate está en un momento fantástico pero no quisiera olvidar a todos los amigos que nos están siguiendo a través de las redes la etiqueta la vuelvo a recordar es hand out on twitter google plus el chat todo hay una participación tremenda y llevamos una hora y creo que es el momento de darle un pequeño repaso a los comentarios que nos han ido dejando y bueno que no se nos queden cositas atrás en google plus un par de comentarios uno de business by you and yo es una una firma comercial que nos comenta que es un brillante ejemplo de Starbucks como modelo de empresa que trabaja los cinco sentidos de sus clientes y había otro comentario que ahora después rescataré que sobre Starbucks también hacía una afirmación y es que en determinado momento cambiaron uno de los olores base por el de croissant creo que ha mencionado y y le supuso un cierto traspiés porque el consumidor le digamos que le falló su cliché mental ahora enseguida lo rescatamos por terminar con google plus el comentario aquí de evento un comentario un poco largo de Walter Ben Susan pero creo que es bastante interesante para que nos demos cuenta de que el neuromarketing si bien es una ciencia que ahora está muy muy visible ha existido desde siempre aunque le llamáramos de otra manera él dice un aporte desde argentina desde hace más de 40 años el marketing olfativo lo hacían los puestos de choripán en las canchas de fútbol les explico media hora antes de comenzar el partido en los puestos de la calle a la parrilla bien caliente y con los chorizos preparados me tiraban agua y el humo y el olor que generaba provocaba filas de más de 20 personas por el efecto que provocaba y les puedo asegurar que no estuvieron en ninguna universidad yo tengo un amigo que era compañero de facultad y cuando estudiábamos él se costeaba sus estudios vendiendo gofres y lo que hacía era rociar el sirope de vainilla lo rociaba en la gofrera entonces llenaba toda la calle de aroma a vainilla y claro pues atraía mucha más gente sí lo que realmente aportamos con el neuromarketing es como en muchas otras facetas de la vida tienen más herramientas más herramientas te permiten tener más datos más datos te permite tomar mejores decisiones y dentro de unos años estaremos haciendo neuromarketing diferente probablemente usando herramientas distintas o usando de distinta manera las que usamos hoy pero bueno es una evolución continua pero no solo en el neuromarketing en general en la vida sí efectivamente otro comentario en este caso de Raúl Batallet en el chat interno va sobre el tema él afirma que una parte de su proyecto trata de aromatizar eventos estimular recuerdos emocionar y favorecer la memoria y todo esto además a través de redes sociales si me permitís continúo con un breve repaso de los temas que se nos van quedando a ver Raúl también afirma a ver perdón Raúl también afirma dice las respuestas cerebrales no hay ni nacionalidades ni creencias todos seguimos el mismo patrón quizás esto choque un poco con el comentario que habéis hecho alguno de los invitados de que el factor antropológico sí es importante en este caso ¿queréis malizarla? sí vamos a ver en cuanto a comportamiento instintos y básicos sí pero lo cultural como hemos dicho antes modifica ese comportamiento o sea el niño pequeño si por él fuera el primer día hubiera cogido el cuchillo y se hubiera cortado pero lo hubiera cogido pero el padre es el que le dice que no igual que le dice que no también le dice a otras cosas que no a otras cosas que culturalmente en su entorno están mal vistas pero en otro entorno esas cosas pueden estar bien vistas culturalmente entonces tu razón por decirlo de alguna manera para un comportamiento instintivo porque te han enseñado que eso no está bien hecho cerebralmente el impulso efectivamente está ahí o sea tú sientes el impulso de hacerlo pero no olvidemos que aunque estamos hablando mucho de sensaciones mucho de sentir no olvidemos que la razón sigue ahí que la razón puede parar un comportamiento instintivo como esa es la modificación ¿vale? cerebralmente sí el impulso está o puede estar ahí pero culturalmente hace que nos paremos y que diga oye no esto no lo hago porque no está bien pero si en otro sitio le han enseñado que eso sí está bien pues no lo paras y lo haces en ese sentido es en el que lo cultural modifica pasa que la cultura es las normas valores y costumbres que rigen el comportamiento de una determinada sociedad entonces ¿eso qué significa? que si por ejemplo en mi cultura abrazarse es una forma de demostrar cariño pero cuando estuve en China yo no podía abrazar a nadie porque para ellos es una prisión es una invadir su espacio entonces hay culturas y conceptos que tienes que respetarte a pesar de que yo me moría de ganas por instinto de abrazar a una persona y demostrarle y agradecerle todo lo que hizo por mí yo sabía que en esa cultura la tengo que respetar porque tenemos que poder convivir todos yo creo que ahí está la esencia de por qué es importante las culturas y las variables culturales son distintas ¿no? lo que pasa es que ahora vamos a se está tratando de vivir en una cultura mucho más global de hecho hay yo he estado trabajando hace poco en un proyecto maravilloso que tiene por debajo algo que se llama inteligencia cultural y que básicamente tiene que ver con eso tiene que ver con que muchas veces los equipos de esos milenials a los que antes Rafaelías, Liliana van a ser personas que van a tener que trabajar en equipos disciplinares que van a trabajar en personas de muchas ciudades y de muchas culturas diferentes y en estos casos el trabajar en ese tipo de equipos para que haya una buena comunicación no es tanto el que todos hablen un idioma común que se entiendan en inglés o en el idioma que se entiendan sino que tiene que haber una comprensión por parte de la cultura me llama mucho la atención porque efectivamente he estado en China y pasa esto y si le abrazas a alguien se te queda igual que un palo pero sin embargo luego te hinchan a dar codazos y empujones en cualquier sitio y nadie te pide perdón y la verdad es que te sientes muy raro pero efectivamente como decía antes José es la capa cultural que tenemos es como nos han enseñado digamos a sobrevivir en el entorno en el que estamos como nos han enseñado a comportarnos y esa es la parte digamos que domina nuestra parte primitiva porque si no pues al final es lo que hablábamos el cerebro reptil es egoísta por naturaleza si fuese si no tuviésemos esa capa cultural básicamente cada vez que alguien diese algo mataría a los demás por quedárselo para él solo pero sin embargo esa capa cultural digamos es la que hace que nos comportemos de una manera diferente y que también a veces la capa cultural que nos sirve para convivir con los que tenemos cerca pero que muchas veces nos sirve para tener problemas con los que tenemos viejos pues recogiendo un poco el hilo de todos los comentarios que están llegando no quiero dejar pasar uno que llega de Twitter que es Mr. Fabián que dice me están perforando el cerebro con tan estupenda información o sea que creo que ese comentario recoge un poco lo que se está viviendo en las redes esta noche porque creo que tanto el equipo como la gente en las redes está fascinada con el tema y aprovecho para hacer una pregunta que nos llega desde Google Plus que es de Carlos Morgade y que se está hablando mucho de las empresas y tal pero quiere saber cómo se podría utilizar el neuromarketing en la marca personal si es posible bueno la marca la marca personal es una marca con lo cual es perfectamente aplicable además fíjate si en lugar de hablar de grandes marcas nos vamos y hablamos de pequeñas y medianas empresas hablamos de pequeñas marcas o marcas a menor escala la marca personal ocupa tiene un componente mucho más importante en muchos casos o en la mayoría de las pequeñas empresas marca personal y marca corporativa necesariamente tienen que ir unidas y de la mano porque la empresa sobre todo en los primeros tiempos es la persona persona y empresa marca personal marca corporativa van de la mano efectivamente se puede aplicar a marca personal sí y además es bastante divertido cuando hacemos experiencias de aplicación y estudios de neuromarketing aplicado a la marca personal y ver cómo varían percepciones ver cómo varían reacciones cuando corriges tu manera de comportarte tu manera de hablar tu manera lo que emites hacia las demás personas y que muchas veces no sabes que lo estás haciendo claro mira la marca muchas veces tiene que ver con en principio pues con lo que llevas puesto yo recuerdo un experimento que me hizo mucha gracia cuando lo escuché porque me pareció muy definitorio de cómo nuestra interpretación digamos hace que nos comportemos de una manera o nos comportemos de otra en este caso el experimento había consistido en coger a una persona y ponerlo en una esquina en Nueva York y le habían puesto pues a contar a la gente que pasaba pues que había tenido un problema que había perdido la cartera y que necesitaba dinero para regresar a casa y lo que hicieron en principio pues fue vestirle pues con ropas pues de no vamos a decir de pobre pero con ropas pues eso que no daban una sensación tampoco ni de mucha limpieza un poco descuidado después de estar ocho horas había conseguido dólar y medio le volvieron a poner al día siguiente en la misma esquina y le pusieron ya con una ropa un poco mejor clase media prácticamente en las mismas ocho horas había recogido 85 dólares y al día siguiente le pusieron le pusieron de punta en blanco bueno pues en esas mismas ocho horas recogió 850 dólares diciendo exactamente lo mismo y siendo la misma persona eso tiene que ver con la marca personal y con cómo nosotros impactamos en el cerebro de los demás de una manera muchas veces inconsciente al daros cuenta que al final el neuromarketing lo que mide es eso cómo nuestro cerebro responde a los estímulos cosas tan sencillas como si hacían ejemplos de estos no posponían alguien en una ciudad y le ponían en un semáforo y cuando estaba el semáforo rojo él daba un paso y echaba andar si esa persona no tenía un aspecto cuidado aseado un aspecto digamos vamos a ponerle de macho alfa todo el mundo se quedaba respetando pero sin embargo si esa persona que daba el paso al frente tenía un aspecto de macho alfa todos los que estaban detrás esperando el semáforo echaban a andar y le seguían entonces darnos cuenta de que muchas veces el neuromarketing lo que ve es esto nuestro cerebro se comporta de una manera idéntica sometido a unos estímulos muy similares mira te cuento un trabajo que hicimos nosotros hace poco como curiosidad ya no es con marca personal es con máquinas de café tuvimos la suerte de trabajar de colaborar con una gran empresa de vending que fabrica este tipo de cafeteras con monedas y bueno estas máquinas son completamente configurables en cantidad de café de azúcar de agua en fin con lo cual es un mito que estas máquinas de café hagan café malo puedes hacer café malo bueno según como lo configure el técnico en cuestión bueno pues cogimos el mismo el mismo interior de máquina de café con una gente fantástica que tienen ellos y lo acoplamos a una máquina de café muy antigua o sea de estas que tú ves que a lo mejor se usaban pues yo que sé en los años 30, años 40 muy antigua pero el interior era el de una máquina de café nueva y pusimos a una persona que contaba que estaba bueno el café repetimos esa experiencia durante más de un mes controlando siempre los parámetros de las mismas horas misma afluencia de gente y demás y la máquina no recaudó prácticamente nada o sea es casi el ejemplo contrario al tuyo pero con máquinas de café cogimos ya una máquina de última generación y le montaron o le dejaron el motor que tenía recordemos que la máquina vieja tenía el interior de la nueva hicimos exactamente lo mismo misma afluencia de público mismas horas controlando bien todos los parámetros y la máquina se hinchó a vender cafés ¿qué ocurre? ¿qué habíamos cambiado? hemos cambiado la percepción del producto sin que ni siquiera el cliente se haya llevado el café a los labios en ambas en ambas experiencias había una persona que de la misma manera intentaba estimular al consumo pero el aspecto de la máquina en una echaba para atrás y en otra invitaba a comprar a mí me gustaría contaros una anécdota que va también en esta línea para pedir luego opinión a Liliana sobre cómo realmente la expectativa que nosotros tenemos de algo condiciona absolutamente todo hace cosa de unos meses estuve en Castilla y León en una bodega muy conocida y haciendo una visita guiada me llamó la atención una botella que tenía dibujada una pequeña montañita y ponía 849 y le pregunté a la persona que venía con nosotros digo ¿pero esto de 849 qué es? y me dijo mira pues eso es esto señalándome ya sabéis la visita castellana pues es todo muy llano y había una especie de elevación pequeña y me dijo mira 850 metros es lo que mide eso y que es que justo 850 metros es la máxima en la altura a la que se puede cultivar el vino y la verdad es que me llamó la atención porque tampoco nadie dice que el vino que está cultivado en el límite sea mejor ni peor que otro pero era un vino que tenía una historia y me quedé con ello y al cabo de un par de meses había estado jugando un campeonato y en la entrega de premios resulta que le dieron a la persona que estaba sentada al lado mío una botella de vino de esta marca en concreto y vino a la mesa diciendo vaya mierda una botella de vino joder no sé qué no sé cuál me podía haber tocado otra cosa y digo eso no es una botella de vino cualquiera y le conté la historia bueno pues no os podéis imaginar cómo se marchó para casa con su botella de vino yo creo que esperando a cuál va a ser la oportunidad en la que voy a abrir esta botella porque tiene que ser algo especial y cómo seguramente les contará la historia a las personas que se merezcan el compartir esa botella y cómo se vino seguramente les va a saber muchísimo mejor que lo que les hubiese sabido pues si nadie les hubiese contado esa historia y se hubiese llevando el vino para casa pues pensando que le hubiera tocado algo más entonces me gustaría que Liliana comentase un poco esto ¿no? ¿cómo se estudia este tipo de cómo nos impacta digamos el tener una expectativa previa ¿hay alguna capacidad de medir eso? Mira hay un experimento que ha hecho una universidad donde ha conectado a estudiantes equipos de resonancia magnética dándoles a probar a gastar diferentes copas de vino lo único que les explicaba era de qué precio era la botella de la copa con el vino que le estaban sirviendo entonces le decían esta es una copa con un vino de 15 dólares esta es una copa de un vino de 50 dólares este es de 150 dólares este es de 80 dólares etcétera ¿qué es lo que se leía en el cerebro? que se generaba mayor actividad cuando se decía que el precio del vino era más alto ¿no? pero lo interesante de todo este estudio es que todas las botellas de vino fueron servidas de la misma botella y eso es lo que demuestra que los productos no valen por lo que son sino por lo que significan en este en el caso que tú nos has contado este señor está esperando un vino espectacular su expectativa es muy alta porque tú se la has formado porque tú le has vendido toda la historia por eso es que hoy día es tan importante el storytelling ¿no? el que de qué estoy de qué formo parte de qué estoy compartiendo con esto ¿no? o sea existe el coronel Sanders existe este todos estos personajes Ronald McDonald etcétera que tienen una historia atrás hoy ayer yo dictaba clase de neuromarketing a mis alumnos y les contaba la historia de cómo es que sale el nombre top y top de una empresa que fabrica una fábrica que confecciona prendas de algodón de muy buena calidad es una gran maquila para muchas marcas internacionales y que está vendiendo a través de un punto de venta que se llama top y top y ese top y top es para el señor era el sonido de top of the top lo mejor de lo mejor solo que lo puso en top y top y la gente se sentía mucho más conectada con la marca después de haber conocido la historia que antes de conocerla y saber que simplemente era una fábrica que estaba produciendo prendas yo creo que el significado de las cosas el valor simbólico que nosotros le podemos dar a los productos a los servicios a las marcas es lo que hace que el consumidor se conecte más o menos ¿no? yo creo que lo que nos explicaba Roberto deja muy claro el concepto de que si la expectativa es alta puede ser contraproducente si la marca no lo va a satisfacer pero también es cierto que somos menos críticos cuando un amigo nuestro nos ha dicho que eso es buenísimo por más que a ti te parezca malo tú no lo vas a repetir porque vas a decir oye que mal voy a quedar finalmente ahí se sustentan un poco las mentiras porque tenemos que vivir en sociedad ¿no? pero lo interesante de todo es que hoy día nadie compra por lo que el producto hace sino por lo que el producto va a significar y te va a dar a ti un significado en la vida de usarlo ¿no? Sí me parece muy curioso porque es verdad que la mayor parte de la gente cae en función de sus experiencias en lo que yo llamo las neurotrampas las llevan a cabo muchas veces en los hipermercados es una cosa que cuesta tiempo hacerlo pero una vez que lo has hecho es muy fácil me llama mucho la atención porque además saco fotos muy habitualmente y me echan de los hipermercados en cuanto te ves con el teléfono móvil y haces 5 fotos ya directamente viene uno de seguridad y te dices para afuera y te hace guardarlas pero me gusta mucho sacar fotografías pues para evidenciar cosas que pasan ¿no? en la cabeza de la gente ha quedado que los envases familiares son más baratos que los envases más pequeños si ahora vas a un hipermercado y te fijas te das cuenta de que en la mayor parte de los casos los envases cuanto más grandes más caros son más alto es el precio por kilo pero como nuestro cerebro está digamos en ese momento ¿no? de consumo de energía cero a ser posible como eso ya me lo sé ya durante tanto tiempo he pensado o me han dicho o he comprobado que los envases grandes eran más baratos ahora voy a comprar un envase grande más barato y realmente no lo estoy haciendo así sino que estoy comprando algo más caro y esas son las técnicas que yo creo que están utilizando cada vez más sobre todo eso las grandes superficies los grandes distribuidores no sé si lo notáis eso habitualmente en el Perú también sucede y eso tiene que ver con los estados mentales ¿no? cuando vamos a comprar estábamos en el modo beta entonces compramos viviendo en automático vives en automático y compras las cosas y no haces esfuerzo cerebral porque es lógico así funciona la vida entonces ¿para qué vas a comprobarlo? yo también tengo muchísimos ejemplos de la diferencia de precios ¿no? el 250 cuesta más caro que 2 de 125 y cuando tú pasas al modo alfa es que te pasas al modo córtex entonces en el modo córtex ya no vas a aceptar lo que te dicen sino vas a auditar la información que te están dando ¿no? hay que aprovechar cuando y cuando la marca conecta con el consumidor pasa a formar parte de mi de mi recuerdo y cuando estoy en modo beta es que automáticamente voy a comprar esa marca para aclarar un poco el modo alfa y el modo beta el modo beta es estás manejando tu auto y en eso te das cuenta que llegaste a tu casa y tú querías ir a otro lado es que viviste en automático el camino el modo alfa estás manejando el auto te aparece la luz roja y te pones alerta ¿no? entonces pasas al modo beta automáticamente porque comienzas a escribir en tu smartphone y en ese modo beta cuando pasas en ese modo beta es porque los estímulos visuales se les presta mucha importancia ¿no? al hilo de eso tenemos varias preguntas en las redes por ejemplo Ángeles Portillo nos pregunta si no creéis que el punto más común universal está en la imagen en el sentido de la vista y eso tiene que ver con otra pregunta que nos lanza Fernando Pérez que es el vídeo la foto y el texto estimulan diferentes partes del cerebro ¿cuál creéis que es más efectivo? vale bueno dos cositas con respecto para que no se me olvide con respecto a la generación de expectativas que hablábamos hace unos segundos cuando usamos estos aparatitos vamos a llamarlo así que lo que hacen es medir la actividad cerebral vemos que las zonas de nuestro cerebro que se relacionan con la recompensa lo que nos hacen sentir bien por haber obtenido un premio un regalo para que nos entendamos esas zonas son las mismas que se activan cuando creemos que vamos a recibir algo bueno cuando vamos a hacer una buena compra y esas zonas se activan antes de hacerla cuando probamos y tratamos de estimular la compra antes de la venta vemos como esas zonas de recompensa se activan también antes y por lo tanto al final la sensación de recompensa en el cliente es mucho mayor ¿vale? por eso la generación de expectativa es mucho más efectiva ojo como decía antes creo que era Liliana si la expectativa se cumple porque si la expectativa no se cumple el batacajo es mucho mayor y es mucho peor o sea hay que generar expectativas pero para como mínimo cumplirlas mejor que las superamos si las superamos y respecto sí perdón nada te decía que eso lo hemos sufrido todos cuando éramos jóvenes sobre todo cuando llegaba la noche vieja que era ese día en el que tenías que pasártelo bien seguro y estabas con esas expectativas de que ese va a ser un día genial y al final resulta que siempre era mejor o el día de los inocentes un poco antes o un poco después o la noche vieja sí las cosas por obligación o sea al final la fiesta nada con respecto al sentido de la vista fíjate esta misma tarde he puesto un ejemplo en una conferencia que me pasó a mí el otro día pues habíamos comprado el fin de semana el periódico es típico que viene con un suplemento y en el suplemento pues aparecía una chica pues con una muy buena foto y una chica muy guapa cuando cojo la revista y la saco dentro del periódico la miré y tal pues tenía a mi mujer a mi pareja al lado y me dice va eso es Photoshop esa tía no es tan guapa ¿vale? o sea nos estamos convirtiendo en cierto modo en incrédulos visuales con determinados temas le intentamos quitar la importancia que tiene y ese es uno de ellos ¿vale? entonces no es que a ver no hay mejores sentidos que otros sí que hay sentidos más saturados que otros o sea que se emplean más o menos también hay sentidos que se saturan antes que otros pero de lo que se trata es de dar con otros sentidos lo que uno no consigue es decir en el caso de la revista si se pudiera pues de lo que se trataría es de usar otros sentidos para aumentar la veracidad de la foto si se pudiera ¿no? el ejemplo de la revista no me vale para esto en este caso ¿no? pero bueno no se trata de si hay mejores o peores sentidos se trata de que todos vayan al unísono a lanzar un mensaje coherente entre sí ¿ahora? ahora, ahora eso decía no sé dónde os habéis quedado escuchándome que la coherencia es lo importante indudablemente el sentido de la vista pues sobre todo en marketing es muy usado el que lo haga muy usado hace precisamente que también le prestemos menos atención con lo cual el usar otros nos puede ayudar a complementar esa pérdida de atención que tenemos en este caso en la vista ¿no? se trata de usar todo un poco en conjunto no hay mejores ni peores ok yo creo que el tema va por usar el sentido correcto el estímulo correcto para activar el sentido ¿no? es cierto tenemos muchísimas imágenes visuales es el sentido que más utiliza la publicidad y el consumidor solo tiene uno a dos segundos para darse cuenta que la publicidad o que el estímulo esté expuesto entonces se hace mucho más difícil el neuromarketing que ayuda a que el estímulo sea el correcto sí a mí me gustaría si me permitís lanzar dos o tres preguntitas solicitando una respuesta más o menos rápida sobre todo por poderle dar un poquito de no sé el momento y que no se queden esperando una respuesta concreta los amigos que nos están siguiendo en el chat de Google Plus voy a intentar agruparlas no es fácil pero para que tenga una cierta coherencia por ejemplo volviendo un poco al tema cultural anterior Dagoberto Trujillo nos dice rituales tribales y religiosos entre paréntesis consideren hace cuánto y en qué profundidad vienen utilizando los atributos del neuromarketing hasta qué punto no estamos hablando o pensando en neomanipulación lo llama él supongo que habrá querido decir neuromarketing manipulación ¿quién se atreve? bueno los rituales son los que conectan y le dan sentido muchas veces al uso de una marca ¿no? el ritual le genera cuando estás en el modo alfa el ritual es muy importante porque te hace revivir la experiencia siempre sin necesidad de pensar mucho y hacer que el cerebro actúe actúe ¿no? y con respecto a la neuromanipulación es como cualquier cosa o sea depende de cómo la utilice depende de la actitud con que asumas la información yo puedo utilizarla para bien o lo puedo utilizar para mal y creo que el marketero lo utiliza para que el consumidor lo escoja de entre toda la gama de productos de la categoría sabiendo que si lo manipula lo va a enganchar una vez pero si ese producto no lo satisface no lo va a enganchar más o sea solo te puedo engañar una vez te voy a vender una vez un producto y el secreto oía del éxito en el marketing es que yo te pueda vender varias veces lo mismo porque mi nivel de inversión baja al tener menos inversión publicitaria ¿no? y yo creo que espero que te haya respondido a las dos preguntas se trata más que de neuromanipulación se trata de neuroestimulación o sea de usar lo que sabemos para estimular al cliente y como dice bien dice Liliana que me compren una vez mil porque si lo engaño me compra una y tengo que volver a hacer nuevas ventas y es mucho más barato vender muchas veces a quien ya es cliente que vender pocas veces a clientes nuevos hacer clientes nuevos tiene un coste mucho más elevado si me permites y estoy viendo y perdona que te quito la palabra Roberto pero hay una una siguiente pregunta que enlaza con la anterior y así aprovecho y te la planteo y ya puedes responder a las dos si te parece oportuno nos la lanza Miguel Jurado y él pregunta ¿qué personas son las más receptivas al neuromarketing? hombres mujeres niños ¿hay alguna edad que influya de una forma especial o son más más él dice ¿hay alguna edad en la que sea es que la relación no es demasiado esa buena dice ¿hay alguna edad que influya más que otras? se supone que si alguna edad determinada el receptor del estímulo ¿se ve más influido o no? los más influidos siempre todo lo que tiene que ver con el marketing son los adolescentes siempre antes Liliana ha apuntado algo en las últimas investigaciones lo que están planteando es que básicamente lo que nos hace diferentes a todos cada uno de los seres humanos son nuestras conexiones cerebrales nuestra sinapsis el momento en que nosotros vamos aprendiendo cosas se crean sinapsis en las cuales son particulares individuales para cada uno de nosotros y en ese periodo de los 1 a los 8 años se crean cientos cientos y cientos de millones de conexiones neuronales si os dais cuenta además ha sido una cosa que hemos podido ver prácticamente todos a nuestro alrededor nosotros las personas que tenemos ya una edad pues a partir de los 40 años los dos primeros años de nuestra vida los pasamos pues mirando prácticamente o al techo o a la capota de un carrito de vez en cuando se asomaba una cara por ahí no pasaba nada entonces ¿qué nos pasaba? pues que con 4 o 5 años todavía estábamos pues medio medio aparvados ahora sin embargo a los niños en cuanto tienen prácticamente un año los ponen sentados prácticamente en una silla y viendo el niño los estimos si os dais cuenta los niños ahora son muchísimo más precoces los niños están sometidos ahora muchísimos más estímulos hasta la edad de 2 años hasta 10 años que lo que estábamos nosotros en nuestro momento entonces durante toda esa fase lo que se hace es crear toda esa serie de conexiones cerebrales ¿qué es lo que pasa? que cuando llega la época de la adolescencia hay una especie de limpieza general hay un momento en el cerebro dice vamos a ver aquí se juntan muchas cosas no hay una sabéis muchos productos químicos muchas hormonas digamos que ese cambio que dan los adolescentes y uno de los cambios que se hace es eliminar muchas de esas conexiones que no se habían utilizado ¿de acuerdo? si os dais cuenta y además es algo que te explica muchas veces por qué los adolescentes se comportan como se comportan una de las últimas partes del cerebro madural es el córtex prefrontal es la zona frontal del cerebro que según las investigaciones está involucrada con la evaluación de consecuencias eso es lo que hace que los que los adolescentes hagan cosas que nosotros como adolescentes hiciésemos cosas que vistas desde la distancia digas madre de Dios pero cómo se me ocurriría a mí o cómo se les ocurriría hacer esto y en ese momento a los adolescentes tienen un claro están desarrollando su propia personalidad entonces son mucho más receptivos a todo lo que tenga que ver con su tribu con lo que decía antes Liliana con el de mira me muero si no me compras esas zapatillas porque es que necesito esas zapatillas para pertenecer a mi tribu porque es que si no me estás sacando de la vida me estás bajando la autoestima no voy a poder competir con mis compañeros por decirle cosas a la chica más guapa del colegio por cosas de ese tipo entonces me da la sensación de que el momento digamos en el que nuestro cerebro es más influenciable es el momento de la adolescencia lo que pensáis vosotros mira yo creo que los estudios de neuromarketing se hacen con características de la muestra específicas y que si trabajamos muy bien la muestra y generamos el estímulo correcto quizás también podemos influir en sus decisiones ¿no? yo creo que el adolescente lo que está buscando es que los productos sean cool y todo aquello que le venda a Coolness es lo que él va a comprar y para el adulto más pensante que ya tiene su cerebro córtex mucho más desarrollado quizás sea un poco más difícil convencerlo de que compre algo que quizás no necesita pero si le generas el estímulo que de alguna manera le asocie a una satisfacción y una carencia reptílica si vas a poder venderle ese producto pero además asociado a que le satisface perfectamente la necesidad y está asociada con el deseo que él tenía ¿no? no sé si la pregunta que nos han hecho quizás fuese a lo mejor por decir oye es mejor usar neuromarketing para un tipo de población o de otra o para un segmento de edad o por otro vamos a ver nosotros cuando hacemos estudios de neuromarketing nosotros y cualquiera que se dedique al neuromarketing lo hace trabajando sobre una muestra o sea lo hace trabajando sobre un perfil de población en este caso ¿hay unos más efectivos que otros? bueno pues no depende de lo que estudies o sea habrá unas personas más receptivas que otras a cierto tipo de mensajes o a cierto tipo de estímulos dependiendo de la edad en la que se encuentren hablabais de los adolescentes efectivamente a los adolescentes todo lo que le parezca cool pues le atrae más que a alguien que no lo sea eso quiere decir que el neuromarketing vaya a ser más efectivo cuando hacemos un estudio de neuromarketing con ellos que con otros segmentos de población no eso quiere decir que ante ese estímulo ese tipo de población ese segmento reacciona mejor que a otros y cuando avanza en su vida a otros reacciona mejor que a ese es más o menos efectivo el neuromarketing el neuromarketing lo que hace es estudiar estás cometiendo un error si tú coges unas conclusiones de un estudio que se han hecho sobre adolescentes y te las llevas a mayores de 60 años posiblemente todas esas medidas que vas a implantar no te sirvan de nada porque los gustos las carencias como decía antes Liliana son completamente diferentes y lo que les estimula también es más o menos efectivo es más o menos efectivo el estímulo no la técnica no el estudio no el neuromarketing pues yo quería aprovechar para lanzaros una pregunta nos estáis hablando de todas esas técnicas estudios todo ese tipo de cosas y quería saber un poco o sea como desde vuestra visión de expertos ¿no? ¿cómo se puede llegar a conquistar ese cerebro de las personas para que pasen a consumidores? con cosas así más prácticas cosas que puedan poner a lo mejor una pequeña pyme que nos está escuchando no grandes empresas que tengan muchísimo presupuesto ¿cómo podrían conquistar ese cerebro de las personas y volverlas consumidores? si es posible si se sabe bueno antes antes de intentar conquistar nada yo soy muy pesado con esto ¿vale? con esto en concreto antes de conquistar nada lo que hay es que saber quién es mi cliente ¿vale? y quién es con quién es mi cliente no lo voy a insistir no me refiero en saber que mi cliente es pues una persona mayor de 30 años no es que vive en tal sitio sino lo que necesita saber es dónde vive pero para conocer el entorno de esa persona y después intentar acercarte a qué perfil de actitud de vida por decirlo de alguna manera tienen tus clientes cuanto más afines más efectivo podrás ser tú no tienes una herramienta para ponerle a cada cliente que entra por la puerta para aprender cosas si quieres aproximar cuanto más te aproximes al perfil de cliente que tienes más efectivo será consejos pues consejos dependiendo de para quién y para qué ¿vale? o sea consejos generales pues es lo que sirve para alguien de 30 años no sirve para uno de 60 y lo que sirve para un adolescente no sirve para uno de 20 ahora bien teniendo en cuenta este tipo de cosas y sabiendo a quién va dirigido sí que podemos saber sí que podemos buscar algún consejo o saber alguna cosa mirad os cuento una anécdota de un estudio que se terminó hace hace algunos meses estábamos trabajando con unas con unas panaderías intentando ver cómo la la visualización del 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 pan ¿vale? o sea el ver el género influía en la decisión de compra y sobre todo ver cómo influía en relación al olor ¿no? o sea potenciábamos el olor que salía a pan recién hecho y hacíamos pruebas con las barras de pan o con los bollos o con lo que fuera para estudiar esa relación y fijaros en un mismo en una misma ciudad un mismo un mismo producto y la misma panadería que están decorados o sea en dos sitios diferentes pero la panadería está decorada exactamente igual usando los mismos aromas usando los mismos colores y usando incluso al mismo personal variaba la ubicación de las dos panaderías dos calles y en una observábamos cómo lo visual era mucho más efectivo ¿por qué? porque en esa parte de la ciudad en la que lo visual era mucho más efectivo vivía población más avejentada que el sentido del olfato pues lo tiene pues un poco más vamos a decir desgastado sin embargo pasábamos dos calles ese era un barrio mucho más joven donde la mayoría de la población era mucho más joven y por tanto el aroma a pan recién hecho les estimulaba mucho más y antes que a los otros el visual yo creo que ahí tenéis una idea pero dependiendo de quién te diriges yo me gustaría poner un ejemplo pequeño pero al final tiene más que ver con lo que hablaba antes no con neuromarketing sino con con psicomarketing o con psicoventas o como le quieras decir porque al final es básicamente el comportamiento humano el qué es lo que hacemos es algo que se hace por ejemplo mucho en las zonas de moda en los bares en los locales sabemos que los seres humanos somos gregarios por naturaleza entonces tendemos siempre a ir a un sitio donde hay gente que no un sitio que está vacío y esto en las zonas de copas pues es muy evidente ¿qué es lo que hacen algunos locales? pues pagan a gente les pagan pues con copas o con lo que sea pues para que a primera hora cinco, seis, siete ocho personas que qué hace eso que ese bar sea el primero en que se llene ¿qué es lo que hay detrás? comportamiento humano simple y llanamente había una frase que comentaba que había motivo de una campaña en Estados Unidos en el medio oeste donde como sabéis en Estados Unidos pues básicamente lo que se come es carne de vacuno y de cerdo y querían estimular la venta de corderos y el lema que el claim que habían utilizado para la campaña era coma, cordero millón y medio de coyotes no pueden estar equivocados entonces al final se trata de esto se trata de que muchas veces no son técnicas de neuromarketing sino que son entender cómo funciona el cerebro de las personas para poder atraerles a tu comercio a tu tienda o a tu producto porque al final de lo que se trata he hecho un un tweet antes mientras estaba porque me lo ha sugerido y además Liliana ha sido decir ya una cosa y pensarlo que es cada vez tenemos más opciones para elegir pero cada vez tenemos menos tiempo para decidir entonces ese modo beta en el que decía ella que funcionamos cada vez es más habitual o sea nos da la sensación de que estamos tomando decisiones constantemente pero estamos en un modo muy automático ok si quieren yo puedo compartir el ejemplo de la música como en un pequeño local la música te hace quedarte te hace votar te vota o te activa para comprar no o sea la música suave la música no tan estridente te hace que te quedes un poco más porque estás en un buen este mood pero la música pero si ya tienes demasiada gente dentro de la tienda le pones un poquito una música más rápida y la gente ya tiende a tratar de cerrar su compra y de salir entonces la música es un es un este factor que también puede motivarte a comprar y para Roberto la verdad lo que tú hablabas sobre el comportamiento del consumidor eso es lo que nos explica la neurociencia ¿no? el sistema de recompensas que actúa básicamente sobre el cerebro reptil por ejemplo Candy Crush es muchos somos adictos a Candy Crush por el sistema de recompensas inmediatos que nos ofrece cuando nos dice Divine o este Super y nos da felicitaciones continuas ¿no? y cuando te dice que tú tienes el control y además te utiliza para que tú le cuentes a todos tus amigos que estás jugando Candy Crush y que necesitas una vida y que estás en tal nivel y todo ¿no? entonces todo es fundamentado en cómo es que funciona cada uno de los tres cerebros y cómo es que yo puedo estimular directamente al cerebro reptil que es el que va a tomar la decisión de compra ¿no? De hecho fíjate que a través de en todo lo que tiene que ver con la informática de los juegos se ha estudiado mucho porque los juegos si te das cuenta al final tienen todas unas estructuras muy similares y tienen muy muy conectado digamos el nivel de motivación de las personas y te hacen además entrar dentro de una dinámica en la que empiezas avanzando muy rápido y a medida que va avanzando el juego cada vez avanzas más lento pero ellos saben que en un momento determinado la motivación baja y te tienen que decir algo para que eso suba y de hecho lo mismo que hablabas antes del tema del storytelling de cómo contar historias se está convirtiendo en una tendencia todo lo que tiene que ver con el juego con aplicar teorías de juego en las organizaciones está funcionando igual o sea cosas tan sencillas como que cuando una persona ve algo que está cubierto al 80% va a hacer lo que sea para llegar al 100% entonces todas estas técnicas lo que utilizan es eso lo que bien decías Liliana el conocimiento que nosotros a través de las neurociencias estamos adquiriendo y cómo funciona nuestro cerebro para hacer que hagamos las cosas a mí me gusta la palabra persuadir pero si es que muchas veces sí que es verdad que entiendes que en la parte de atrás casi casi hay una manipulación a muchos niveles pero al final de lo que se trata es eso de entender cómo funcionamos yo creo que todo el conocimiento de nuestro cerebro de nuestro comportamiento y de por qué hacemos lo que hacemos yo creo que es beneficioso Ya que estáis hablando de música y de juegos nosotros tenemos está todavía abierta la línea de investigación una línea de investigación precisamente de juegos de juegos en dispositivos móviles o sea en smartphone y en tablet y con respecto a la música un porcentaje bastante alto del éxito de un juego depende del sonido del juego o sea de la música que acompaña al juego y del efecto de sonido cuando consigues el error cuando te equivocas o cuando consigues la recompensa básicamente es lo que hacen las tragaperras o sea lo que pasa que es traer esos principios al mundo de los dispositivos móviles y medir qué es lo que ocurre y ya que hablamos de música me he acordado de un nosotros tenemos otra línea de investigación muy divertida sobre todo para lo que nos gusta comer en restaurantes y nosotros estudiamos nos gusta mucho estudiar también a las marcas de lujo y sobre todo ver qué cosas hacen las marcas de lujo que provocan ciertas reacciones en los consumidores y cómo adaptar eso a una pequeña empresa entonces estábamos trabajando en un bueno pues en un tipo de restaurante con comida tradicional pero de calidad es decir con un toque innovador o sea no estamos hablando de restaurantes que te sirven de un menú de 7 euros con callos y bucheros sino de restaurantes con un cubierto un poquito más elevado y pero con cocina que no dejaba de ser tradicional bien cuanto el volumen de música que teníamos en los locales era mayor y además es un estudio que vamos a publicar porque nos han admitido la publicación en una revista de neurociencias cuanto más bajábamos el volumen de la música mayor más aumentaba el grado de vamos a decir para simplificar el grado de atracción que los comensales tenían por los platos si os fijáis en los restaurantes de lujo el sonido la música de ambiente es muy baja es cada vez menor cuando tú en un restaurante de ese perfil y con ese perfil de clientes bajas el volumen de la música que automáticamente lo que consigues es bajar el volumen de ruido del local la gente habla más bajo lo que consigues es que se concentre más en lo que están comiendo y por lo tanto aumenta la percepción de que lo que están comiendo es algo mejor pese a que lo están comiendo igual y elaborado de la misma manera que el día que lo probaron con una música de ambiente más alto entonces se trata de jugar un poco con los sentidos para hacer que el cliente se concentre en lo que tiene que concentrarse en este caso en el plato de comida igualmente con la iluminación si concentramos la iluminación en las mesas donde estás comiendo y la atenúas en los alrededores el nivel de ruido baja ¿vale? y por lo tanto hace que el cliente esté más pendiente de lo que come el nivel de ruido también baja porque al ver a tu alrededor más inmediato oscuro te da la sensación de que molestas si vas a hablar entonces hablas más bajito eso hace que hables menos hablas más bajito hablas también menos te concentras más en el plato te parece mejor de lo que realmente es fantástico a mí me gustaría primero disculparme ante la audiencia porque veo que siguen fieles por la cifra de espectadores pero son dos horas ya estamos abusando de la confianza de nuestro invitado de su generosidad y además son las doce de la noche hora de España dentro de cinco minutos vamos a decir comenzamos allá y todavía seguimos pero quería pedirles le voy a pedir dos cosas muy difíciles primero brevedad o sea máximo a ver cómo lo conseguimos máximo dos minutos por cada uno y la pregunta va a ser la misma recordemos que estamos en redes sociales y nuestro público mayoritario son redes sociales y hemos dado creo que un repaso muy general a lo que supone el neuromarketing la influencia en el consumidor la estimulación al consumo o a realizar determinadas actividades y volviendo al 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 origen de la charla en dos minutitos por favor no por nada sino por por obligar a a esa síntesis que siempre hace falta y si me permite voy a comenzar con Liliana me gustaría saber una pregunta doble primero de qué manera piensa ella que se puede inducir desde una web desde un sitio en internet a determinadas actitudes o determinadas acciones y segundo considerando que de alguna manera hay que poner límites a eso o enseñar al usuario desde cuándo considera ella ya que sería necesario si es que lo considera educar a alguien en saber cuando alguien intenta manipularlo no sé si me explico bien lo voy a intentar resumir la pregunta doble por una parte si considera y de qué manera se haría que desde una página web se puede influenciar en pequeña o gran medida una determinada acción y segundo cómo se podría educar a las futuras generaciones porque las que estamos aquí ya poco podemos hacer para que sepan que eso está ocurriendo con ellos a ver me voy a responder rápidamente la segunda pregunta mi tesis doctoral tiene que ver con la influencia de las marcas en los niños de 8 a 12 años y cómo esta influencia o esta actitud perdón frente a las marcas influencia en la compra de la mamá o no yo te quiero contar que los niños a partir de los 7 años tienen una respuesta una perdón idea totalmente clara de que la publicidad los va a impulsar a comprar cosas a los 7 años en mi país es un poquito más tarde es a los 8 y medio 9 por lo tanto hoy día es un gran segmento de mercado el mercado de los niños por eso es que hay tantos avisos publicitarios de productos de limpieza en las páginas de niños Discovery Kids y los y no sé todos estos canales de niños que hay ¿no? pero a partir de los 7 años ya el niño es totalmente consciente de cuál es el objetivo de la publicidad así que se podría adelantar de alguna manera esta esta este conocimiento de esa manipulación yo creo que hay que hacer un trabajo con los niños los niños acuérdense que nacen totalmente instintivos y que nosotros le vamos generando todos esos aprendizajes que él va a ir utilizando como insumo para las decisiones instintivas que va a tomar después y por otro lado si yo puedo utilizar una página web para convencer a mi consumidor de que se quede más tiempo en la página o de que o convencerlo de que mi producto es totalmente claro yo creo que sí se puede hacer como es un tema de buscar los estímulos cuáles son los correctos qué es los colores que hay que usar dónde vamos a poner los diferentes estímulos y por qué y para cerrar yo creo que hay un gran aprendizaje que nos deja la neurociencia y el neuromarketing es que ya no debemos hablar nunca más de consumidores porque cuando hablamos de consumidores los consumidores compran hoy día tenemos que hablar de personas porque las personas viven y sienten y hoy día el generar el estímulo correcto para activarle la emoción correcta para solucionar sus problemas de carencias retíricas y lo más importante ¿no? yo creo que la neurociencia sirve tanto a las marcas como a las personas porque las marcas se supone que están satisfaciendo nuestras carencias para hacernos más felices y las personas al entender a las otras personas también nos va a hacer más felices yo se las paso continuo en el tema de los niños no me voy a meter porque vamos tenemos a Liliana como súper experta estoy completamente de acuerdo con ella a los niños hay que darles toda la información para que sean capaces de distinguir cuando alguien está tratando de manipularles y de inducirles a que hagan algo tienen que ser plenamente conscientes en el tema de la web que quizás es como os decía más mi especialidad si se puede inducir a la gente sin ningún problema a que hagan cosas y además se puede inducir de una manera fácil con algo previo tienen que estar en nuestra página web o sea hasta ahora aquí no es capaz de traer a tu página web a alguien que no esté interesado en los productos o en los servicios que tengas pero partiendo de la base de que tú ya tienes alguien metido dentro de tu página web es relativamente fácil de conducirle muchos de vosotros habréis escuchado hablar de lo que son los test A-B y los test multivariable en los cuales tú puedes hacer diferentes versiones de una página web y ponerlas a funcionar en el mismo momento y medir qué es lo que está pasando y tú te das cuenta de que el simple hecho de poner una fotografía de una mujer o una fotografía de otra cambia la acción de los individuos cosas tan sencillas como pues poner un poco de movimiento en un sitio donde nos interesa que la gente vaya son cosas que las hacemos de una manera digamos inconscientes totalmente vamos siendo conducidos a donde queremos ir luego ya hay que trabajar mucho no vamos a decir que podemos vender cualquier cosa pero sí que podemos digamos minimizar la parte racional sobre todo fomentando las compras por impulso en determinados productos y en determinadas situaciones me gustaría terminar con una frase porque antes he visto una de las preguntas que al final no habéis hecho que era si las empresas confiaban en el tema del neuromarketing me da la sensación por el contacto que tengo con ellas es que las empresas les gusta el tema del neuromarketing y quieren saber más pero no quieren que sus clientes sepan que están utilizando el neuromarketing porque muchas veces para los usuarios como bien hemos visto hoy puede haber ese pensamiento de si estos están utilizando neuromarketing me están leyendo el cerebro y van a ser capaces de hacerme comprar lo que no quiero con lo cual me da la sensación de que muchas de estas empresas que utilizan estudios de neuromarketing no están muy interesadas en divulgarlo digamos en que eso sea algo común como os decía acabar con una frase que me parece muy definitoria de todo esto que es que a todos nosotros todos nosotros odiamos que nos vendan lo odiamos profundamente pero a todos nosotros nos encanta comprar entonces el neuromarketing a lo que ayuda es a entender qué es lo que nos gusta qué es lo que queremos comprar y nos ayuda a eso no a vendernos sino a que nosotros compremos lo que queremos porque como muy bien y ya como José antes nos pueden engañar pero no nos van a engañar más bien bueno a colación con lo que decías fijaos que habitualmente si os fijáis en mis palabras hablo mucho de 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 estudios pero hablo poco de marcas ¿por qué? pues precisamente por esa percepción que comentabas no suelo contar salvo que el cliente me lo haya pedido expresamente que hemos hecho un trabajo para fulanito de tanto por esa percepción que tiene precisamente el mercado en cuanto a las dos preguntas para para cerrar yo no soy experto en en educación pero sí que soy enormemente partidario de que hay que dar información para decidir y por tanto cuanta más información y antes se la des a una persona aunque sea pequeña aunque sea un niño pues antes aprenderá y sabrá y sabrá decidir habéis hablado ambos de las webs por dar un punto de vista diferente si os parece en el canal online en lugar de hablar de las webs hablaré de las redes sociales en redes sociales es mucho más efectivo y tiene mucho más poder de atracción y de fidelización de un cliente cuando el que habla es una persona y no una marca estamos queriendo que las empresas tengan presencia en redes sociales cuando lo verdaderamente efectivo es que las personas que están detrás de las empresas tengan papeles activos en redes sociales y otra cosa que podríamos hacer mejor es habitualmente los community manager llevados también por el volumen de cuentas que tienen que manejar se ponen el papel de marca y responden igual a todos los clientes cuando efectivamente te tienes que poner la gorra de marca pero responder a cada cliente usando una adjetivación una construcción una construcción de frases determinada de acuerdo al perfil de persona al que le estás hablando no se le puede o no se le debe hablar a todo el mundo y si tuviera que cerrar con una frase a mí me gusta mucho cerrar con esta y es que si quieres empezar a vender más deja de preocuparte por vender más y empieza a preocuparte más por lo que sienten y hace sentir a tus clientes cuando te compras realmente lo he hecho fantástico lo de los dos minutitos bueno pero es que es que es la pena bueno pues muchísimas gracias a los tres José Liliana Roberto ha sido una noche fantástica y yo creo que hemos abierto una caja un poquito especial y hemos dado pie a que en otras ocasiones organicemos alguna cosita más porque además este puntito final sobre webs y redes sociales estoy seguro de que los tuits mañana van a estar muy animados pero una promesa es una promesa llevamos dos horas ya de conversación y la paciencia también tiene límite aunque muchas gracias porque veo que la cifra sigue ahí parece un dibujito no cambia nada los mismos espectadores así que nada lo más sencillo del mundo muchas gracias y me vuelve a faltar ese botoncito para poder darle al on del olor favorito y que todos los que nos están viendo se fueran con el mejor recuerdo de la infancia que normalmente es la mejor época de todos buenas noches